bienvenidos a un nuevo vídeo de la voz hoy traemos más información acerca del tps de qué pasa si usted viaja en estos momentos a su país con un permiso especial por supuesto que si usted está acá es porque este tema le interesa vamos con el intro y seguimos con la noticia antes de empezar este vídeo quiero decirle que este vídeo va a ser algo largo porque quiero explicar de la mejor forma esta noticia si usted tiene el tiempo se lo recomiendo para que lo vea hasta el final ahora si empecemos con lo que nos tiene acá hace días hice un vídeo diciendo que cuando usted salía del país con un permiso especial teniendo tps y usted regresaba de nuevo eeuu su entrada se le tomaba como que usted hubiera entrado legal al país por lo cual se le hacía mucho más fácil arreglar su estatus migratorio ya sea casándose o teniendo un hijo mayor de edad ciudadano americano hasta ahí todo el mundo entendía muy bien hasta que empezaron a surgir las preguntas antes de seguir con este vídeo en la parte de arriba del vídeo tengo el link donde usted puede ver esta noticia está en la página oficial de yu es ya es que es inmigración o el usc y ese también en español que es lo mismo ahora si también ustedes quieren verlo se los voy a dejar en la descripción para que usted lo pueda leer está en español es muy fácil de entenderlo ahora si continuemos cuando usted regresaba al país su entrada ya constaba como que usted hubiera entrado legal por lo cual obtener la residencia por medio de las dos cosas que mencioné antes ya sea casándose o arreglar por medio de un hijo mayor de edad era mucho más fácil ahora ellos acaban de cancelar esto en el mes de agosto que quiere decir esto la primera pregunta que me hicieron fue si yo salí a mi país de origen teniendo tps antes de agosto del 2020 me van a quitar esa entrada como que fuera legal bueno me tardé dos horas y media llamando a inmigración para responder a esta pregunta y la única respuesta que ellos me daban es que aún no y aún no tenían toda esa información pero en lo que me dijo el oficial fue que si eso había sido antes de esta fecha su entrada había sido tomada como forma legal ok les repito si usted salió a su país teniendo tps con un permiso de inmigración antes de agosto del 2020 su estatus de regreso o su estatus actual es que usted entró legal a este país ok aclarado eso espero que lo hayan entendido muy bien todos con todo respeto del mundo lo digo no piensen que yo me estoy burlando de ustedes sólo trato de aclarar todas las dudas que generó el vídeo anterior aunque la segunda pregunta decía yo entré legal a este país si yo pido un permiso para salir a mi país de origen teniendo tps mi regreso va a tomar va a ser tomado como que yo entré ilegal no una vez que usted entró cuando usted solicitó el tps y usted había entrado legal desde ahí su estatus es que usted entró legal a este país ahora teniendo tps y si usted tiene un hijo mayor de ciudadano americano usted se casa con un ciudadano americano su proceso va a ser más fácil vuelvo y repito si usted entró legal a este país ahora tiene tps usted puede seguir solicitando un permiso para salir a su país usted va a salir legal y va a regresar siendo legal obviamente legal dentro de lo que es el tps no legal legal completo ok esa es la segunda pregunta aclarada la misma pregunta es la 3 casi casi la misma me dijeron si yo entré ilegal a este país pero quiero viajar ahora en diciembre a mi país mi estatus cuál va a ser ok su estatus no cambiaría si usted entró ilegal y no salió en todos los años antes de agosto del 2020 y usted va a salir ahora cuando usted regrese va a tener el mismo estatus de ilegal lo que usted entró de forma que no era legal entonces se le va a dificultar mucho más el proceso si usted quiere contemplar un una residencia o usted quiere obtener o algo mejor para su estatus migratorio a través de un cónyuge o a través de un hijo se le va a hacer más largo el proceso ok aquí viene una de las preguntas que más me ha dejado así como inquieto y es la siguiente la siguiente pregunta es puedo viajar o no puedo viajar al salvador a honduras o nicaragua teniendo tps la respuesta es si puede viajar solamente solicite el permiso y si inmigración se lo aprueba usted podrá viajar claro que si es derecho aún no lo han quitado ok pero tome en cuenta que si a usted no le importa arreglar un estatus migratorio no se moleste usted viaje las veces que usted pueda o que inmigración se lo autorice si usted contempla en un futuro cercano arreglar su estatus migratorio sea por un cónyuge o un hijo americano nacido aquí en eeuu la recomendación es no viaje porque el proceso se le va a hacer muy largo también si usted no salió en todos los años pues igual puede solicitar el permiso porque su estatus aún es que usted entró ilegalmente a este país entonces si usted entra y usted sale bueno va a tener diferencia en la actualidad se los vuelvo a repetir si usted nunca salió antes de agosto del 2020 y quiere salir ahora ejemplo en diciembre puede usted viajar porque su estatus va a ser el mismo que tiene actualmente de que entró en forma ilegal a este país entonces es como una controversia si usted salió antes de agosto del 2020 y entró legal bueno la se le toma como que usted ha entrado legal y usted ahora quiere salir en diciembre pues va a perder todo lo que ya ha logrado antes entonces ahí está más que todo un poquito claro espero no enredarlos mucho trato de ser lo más claro posible al explicarles voy a repetirlo una vez más porque creo que es mejor aclararlo una vez más si usted no salió en todos los años que tiene tps a su país y quiere salir ahora en estos meses su estatus migratorio va a ser el mismo entonces no tiene problema en solicitar un permiso a inmigración para viajar ahora si usted viajó antes de agosto del 2020 usted actualmente tiene un estatus de que entró legal al país entonces si usted quiere viajar en estos meses va a perder su estatus y si quiere arreglar sus documentos o su estatus migratorio en un corto tiempo la recomendación es no viaje entonces creo que está aclarado el punto ahora viene otra pregunta que me quedó poquito así que si la ponía o no la ponía en este vídeo pero vamos a ponerla porque creo que todo mundo merece también estar informado acerca de esta nota la pregunta que me hicieron es cuando entra esto en vigor ya entró desde el 31 de agosto esta ley está vigente ya entró en vigencia esto quiere decir que ustedes sabrán qué decisión tomar yo no puedo decirles a ustedes no viajen les puedo recomendar pero no los puedo obligar así de cierta manera no viaje tengo 12 años tratando con trámites de hispanos más que todo de centroamérica así que mi recomendación es no viaje en el principio el vídeo dije tarde dos horas y media hablando por teléfono con inmigración si cualquier persona puede hacerlo cualquier persona usted que me escucha usted puede llamar y hablar y pedir hablar con un representante y hacerle las mismas preguntas mire yo tengo tps mi estatus migratorio xx y yo quiero salir xx o por medio de su abogado entonces cualquier persona puede llamar de inmigración si usted puede hacerlo usted también puede entrar a la página oficial de inmigración de donde he sacado esta noticia y revisarla está en español en la descripción voy a dejar el link para que usted pueda verla y leerla también en español espero haber aclarado todas las dudas que salgan acerca del otro vídeo y si salen más dudas en este vídeo pues también las vamos a responder es un gusto ayudarlos apoyarlos y este canal lo hice más que todo pensando en darle vida a todas esas preguntas que a diario a diario me hacen como puedo comprar una casa como como una cuenta de banco como puedo emplacar un carro como puedo hacer esto todas esas preguntas me las hacen a diario porque yo trabajo con hispanos ahora no les vengo a vender nada no les estoy ofreciendo ningún servicio porque yo vivo en un estado donde hay pocos hispanos entonces más que todo estos vídeos son de manera informativa gratis para todo mundo gratis nos vemos hasta un próximo vídeo dios me los cuide mucho hasta la próxima regálame un like que nada te cuesta son gratis un me gusta que es lo mismo en español suscríbete es gratuito compártelo si ha servido la noticia será un gusto seguir haciendo vídeos para ustedes hasta la próxima